Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí, a Ágora, a este espacio donde analizamos las noticias de la comarca de la Axarquía. Hoy me acompañan Borja Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes. Fernando Mata. Buenas tardes. Rocío Ariza, bienvenida. Y José Gámena. Muy buenas. Bueno, bienvenidos a los cuatro. La Fiscalía investiga los dos millones de subvenciones para obras inexistentes en Colmenar, según publica El Mundo. El PP, por su parte, pide explicaciones a Heredia por la denuncia por irregularidades en Colmenar y PSOE y Convergencia ultiman una moción contra el PP en Colmenar. Pepe, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Está la cosa muy calentita y por la parte alta de la Axarquía. Bueno, yo la conclusión es que… Vamos a empezar por el tema de la Fiscalía. Yo primero, a los titulares periodísticos, primero los pongo, siempre son titulares para llamar la atención, para que la noticia, lo que haya detrás, no lo sé. Yo sí conozco algo al Ayuntamiento de Colmenar porque personalmente también estudió conmigo en la Universidad Laboral. El que fue el anterior alcalde. El que fue el anterior alcalde y personalmente lo conozco. Yo entiendo que, como pasó en el Ayuntamiento de Almachar, cuando yo entré que había obras que todavía no estaban hechas o subvenciones pedidas para obras que normalmente se atienden en varias financiaciones, alguna propia, que es la menos porque los ayuntamientos pequeños tienen poco dinero y otra, a lo mejor, de una consejería y de diputación, por ejemplo. Entonces se van ingresando los dineros de obras que se van haciendo. Si se cae alguna parte de la financiación o no puedes atenderla, hay un expediente de evolución y se devuelve y no pasa nada. Creo que aquí en Colmenar lo que hay es un pabellón cubierto que rondaba el millón de euros y que no se hizo entero. Ahí esa noticia está a mí, porque creo que de los dos millones de euros, un millón de euros es ese pabellón que tuvieron que pilotarlo y no estaba previsto en proyecto. Esta modificación la sabía la Junta de Andalucía, pero por otra vía de la subvención que se dio, vienen con carácter finalista hasta que no se acaba la obra, sino te monta un expediente, pero cuando surgen imprevistos, los interventores siguen su expediente de evolución. Si hay motivo por el cual no se ha podido ejecutar, se levanta Santa y Santa Pascua. Y no es que el dinero se haya ido a ningún sitio ficticio, sino que se ha hecho allí y la obra no se ha concluido. Yo creo que por ahí va el tema. Algunas obras más habrá que, bueno, que a lo mejor cuando te ingresa un dinero de la obra, funcionamos como cualquier empresa privada del ayuntamiento, como caja única. Entonces tú si tienes una obra que estás ejecutando, tienes que pagar nóminas y cuando terminas esa obra te pagan, cuando te viene el dinero de otra futura, lo puedes utilizar para pagar esa, a cuenta de que cuando te paguen la que estás ejecutando, que es al final, se repone. Ese es el funcionamiento de caja única. Lo que me quieres decir es que... Quiero decir que sacar titulares es muy fácil. Quiero decir que ahí va, creo que va por delante el tema del guirigay político que hay allí en Colmenar, que llevan tiempo con dos concejales del PP, que no se entienden entre ellos porque entraron a gobernar, luego el alcalde los dejó a todos, los echó y se quedaron ellos dos. Quiero decir que hay, era voz popular y parece hacer una moción de censura allí. Y entonces estas cosas que si nos vamos a cualquier ayuntamiento de la Axarquía, yo lo dijo como alcalde, cualquier ayuntamiento tiene, puede tener dinero en obras. Yo voy a poner un ejemplo, yo tengo pedido, voy a pedir al CDL de la Axarquía, o tenía pedido una parte con financiación de unos 30.000 euros, como se me ha caído la parte de turismo sostenible de... Ahora hablaremos de turismo sostenible. Bueno, se me ha caído, no, que estaba previsto que se repartiera y no se repartió, he tenido que renunciar a ellos, pero eso no pasa nada. Si ese dinero ha venido a caja, hay que devolverlo. Fernando. Pues yo, escuchando al compañero de Tertulli, viendo la noticia, efectivamente pienso que esto es una confusión más a los ciudadanos y una pelea entre partidos políticos para confundir. Porque yo creo que si no se ha gastado el dinero en las obras para los que se había pedido, si realmente esto funciona como caja única, pues efectivamente cuando falte dinero para otro tipo de obras, pues se irá cogiendo de la caja única, aunque lo haya que justificar el dinero que se ha cogido y el expediente de devolución cuando no se cumpla o se culmine para lo que se pidió. Para lo que se pidió. Entonces, yo pienso que eso estará más que justificado. ¿Dónde ha ido a parar esos dos millones de euros que creo que son? Yo creo que estará más que justificado. En Vélez Málaga hemos tenido otro ejemplo en relación a este tipo de noticias como fue un millón de euros que se había dado para el Palacio de Congreso de Imposiciones, que parece ser que el dinero no está, pero creo que estará más que justificado. Para terminar con el asunto, lo que sí tengo que decir es que esto es, bajo mi opinión, es una pelea más entre partidos para desgastar al que está gobernando y pasar a coger el gobierno el que está en la oposición. Yo me parece que esto es una vergüenza porque yo creo que estamos hartos y cansados los vecinos de que estas noticias salgan en la prensa porque si hay algún tipo de delito, que no lo sé, que posiblemente no, pues con ir a la fiscalía, poner el asunto, el conocimiento de fiscalía, que se abra la investigación y cuando se culmine, si hay algún tipo delictivo, pues entonces que se denuncie públicamente y si no, pues archivar el expediente y asunto concluido. Entonces, yo creo que los vecinos no nos merecemos este trato porque yo entiendo que es un juego, es una falta de respeto y que estamos cansados de este tipo de noticias a diario en la prensa. Rocío, ¿estás de acuerdo? Evidentemente este es el resultado de una cortina de humo que se quiere echar sobre el posible pacto que se pueda estar cuajando en Colmenar, dada la situación que está viviendo el ayuntamiento, el municipio en el que está gobernando el Partido Popular con dos concejales solamente. En un municipio que durante este año y medio se está visualizando una paralización de toda la actividad que ha venido desarrollando en años anteriores, pues de alguna manera se tiene que buscar una justificación para parar o paralizar o crear opinión pública en contra de ese posible pacto y de un posible gobierno de estabilidad y que evidentemente pues en este caso pues sería por el Partido Socialista con el compañero Pedro que tiene la mayoría de los concejales en el mismo. Todos los que trabajamos en la administración, los que tenemos responsabilidades políticas como concejales o del ámbito que sea, sabemos que el 99,9% de las subvenciones que vienen a los ayuntamientos no especifican en las mismas que los fondos tengan que ir a una cuenta restringida de la cual no se pueda utilizar para otras cuestiones. Yo de mi experiencia solo puedo decir que conozco una subvención, una subvención generalizada para todos los pueblos que fue el Plan Proteja de la Junta de Andalucía en el año 2010 y 2011 que sí especificaba que todos aquellos fondos financieros, toda la entrada de dinero debía permanecer en una cuenta y tener una aplicación específica. Estaba totalmente restringida pero el resto de las subvenciones evidentemente no la tienen. Entra en caja única como han explicado a los compañeros de Tertulia y son utilizadas por los gobernantes, por los responsables públicos de las administraciones que sean, pues son utilizadas para los pagos que se han de realizar diariamente. Evidentemente si un ayuntamiento le entra una subvención de 10.000, 100.000 euros, la cantidad que sea y en ese momento no tiene disponible para pagar la nómina, pues porque no tiene regularizado su impuesto de manera mensual, utiliza esos fondos porque mucho más caro sería el irse a un banco a pedir un crédito, a pedir un préstamo para pagar la nómina y se utiliza lo que se tiene caja, es por un principio de rentabilidad económica. Otra cuestión ya será cuando se tengan que pagar las certificaciones o justificar los fondos, las aplicaciones de esas subvenciones que ya el ayuntamiento se las arreglará como deba de arreglarse y además esto no es una cuestión que solo ya ha pasado en el ayuntamiento de condenar. Tenemos un ejemplo muy claro en Diputación que a principios de este año se dispuso de más de 50 millones de euros para préstamos, para financiar inversiones, inversiones que venían reflejadas en los presupuestos del año 2010 y a saber si han tenido realmente esa aplicación de esa aplicación para pagar esas inversiones, probablemente esas inversiones ni estén hechas. Entonces, que los propios dirigentes del Partido Popular, el señor Blaret, utilice esta información para echar esta cortina de humo cuando él mismo es responsable del ente provincial y esta cuestión también ocurre en el ente provincial, en la propia Diputación de Málaga, pues evidentemente debemos de pensar que obedece a un interés político de manchar de alguna manera, de despistar el interés de la propia opinión pública de los propios vecinos y vecinas de Colmenar para que puedan tener un gobierno estable. Borja, supongo que tú no estás de acuerdo con esto. No, bueno, yo no entro en profundidad en el tema de Colmenar porque desconozco el municipio, desconozco el ayuntamiento. Soy sincero, no conozco ni a mis propios compañeros que están y de concejal, entonces sería una responsabilidad y casi una aberración por mi parte comentar el tema de Colmenar de forma específica. Pero sí lo puedo hablar de una forma más genérica y por aclarar ciertas cuestiones. Bueno, yo por supuesto no creo que haya ninguna cortina de humo ni haya ningún tipo de historia, son siempre suposiciones que pueden ser verdad o no. Yo no entiendo que sea así, lo único que entiendo es que si ha habido una irregularidad en algún caso, pues hay que estudiarla simplemente y hay que analizarla y si verdaderamente no existe ningún tipo ni de irregularidad ni de delito, pues no hay ningún problema. De todas formas, para aclarar lo del concepto del principio de caja única, estamos de acuerdo y eso es algo, estaríamos haciendo demagogia si dijéramos que el principio de caja única, que las subvenciones que vienen ahí, pues bueno, entran ahí, tú no tienes ese control real, exacto de que justo ese dinero vaya destinado para esa cosa y no para otra. Eso es cierto. Ahora, lo que tampoco se puede ser es irresponsable. Y vamos a explicar por qué. Porque tú no puedes, no debes, no debes ese dinero de una subvención que está destinado a algunas subvenciones, que desconozco el caso este de Colmenar, únicamente por la aclarada en forma genérica, una subvención para un tema muy concreto, para un campo de fútbol, tú ese dinero no debes utilizarlo para otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué no debes? Porque luego cuando pase el momento de que lo tengas que justificar, si tú ese dinero no lo puedes justificar y no lo has podido sacar de otra cuestión, entonces tienes un gran problema. Una cosa distinta es que tú digas, bueno, a día de hoy me hace falta pagar 3 millones de euros, pero yo tengo con total seguridad que dentro de 3 meses esos 3 millones los voy a recuperar y como lo tengo que justificar dentro de 5, pues bueno, no hay ahí un control exacto de eso. No debe, pero ¿se hace? ¿En tu ayuntamiento, por ejemplo, se hace? En mi ayuntamiento, por supuesto, que no se hace si no tienes la seguridad de que eso se va a realizar así. Luego se hace en el resto de ayuntamiento porque es así, es el principio de caja único, como ya he explicado. Todo va a una caja única, como su propio nombre indica, a una cuenta única, excepto la subvención que bien ha dicho, la de Proteja, que yo desconocía que era ella, pero que sí es verdad que va a una cuenta específica. Pero el resto se realiza así. De todas formas, tú no puedes o no debes coger ese dinero que está destinado para una cosa muy concreta y utilizarlo para la otra si luego no sabes que no vas a ser capaz de poder justificarlo y de poder administrar bienes de dinero, a no ser que sea la parte proporcional. Mucha subvención ocurre de que viene el 80% de la Junta o de la Diputación y un 20% tuyo. Entonces tú ese 20% pues sí que tienes mucha más libertad para poder utilizarlo y decir, bueno, pues esto lo pongo yo aquí y ya ese 20% ya es culpa y responsabilidad mía si yo puedo justificarlo o no puedo justificarlo. La clave para que no haya problemas o la viabilidad económica del Ayuntamiento vaya al traste es que haya o no consignación presupuestaria. Esa es la clave, la consignación presupuestaria. Y yo entiendo que, bueno, si no hay consignación presupuestaria, esos gastos, esos pagos no se harían. Yo creo que ahí ha pasado esto que yo comento del pabellón que puede pasar en más obras. Se te va la obra de financiación por el pilotaje. El dinero que había de la Junta era el que era y ahora evidentemente esa noticia, la mitad de ella, que es más de un millón de euros, no es que la obra no esté hecha. Es que para darte el 25% restante tienen que estar las gradas y no sé qué cosas que no están porque se han estado en pilotaje y están motivados. Claro, por eso digo yo que este periodista, yo ahí discrepo mucho y sobre todo con los periodistas no tienen por qué ser los culpables. Tienen que mirar un poquillo más. Yo voy a sacar esta noticia donde ya hay un tufo de decir en un pueblo pequeño que pueden llevarse dinero. Parece, induce a pensar que se lo han bailado. Eso es, antes de eso que menos que llamar a los anteriores gestores y oye, dos millones esto como es. Eso está en la profesionalidad de la persona de contrastar. Claro, claro. O de ellos mismos, vamos. Es que yo del principio, es que eso, si ya sé yo porque conozco, tengo amigos en Colmenar y conozco el tema del pabellón y de que más de un millón de euros de eso que se le pide que devuelva, está gastado allí. Nada más que ese 25% restante lo reciben cuando usted echa la grada y no sé qué. Es un poco jugar en lo que yo entiendo que falta mucho en la política en general, en España, en todo. Los vecinos, cuando se les explican las cosas de cara, lo que tú decías, eso ya está bien de tomar el pelo a la gente. Mira, yo tengo esto, esto y esto es así. Y esto va a usted decidido y yo asumo mi parte de culpa, si me he equivocado o no, pero no hay ni trampa ni cartón. Lo que ocurre es que con estos temas económicos siempre da lugar a crear esa duda. La verdad que es un caldo de cultivo todas las cuestiones económicas porque en general todo el mundo no está dentro de los vecinos, los vecinas de cualquier municipio, no están dentro de de lo que son las propias finanzas del ayuntamiento. Y crea escándalos y mucho más en una situación de crisis actual. De crisis y de corrupción que cada día... Bueno, pero la corrupción siempre ha existido y no debemos... La corrupción y la gente tenía el vecino lleno y lo pillaba porque se pegaba a ese corrupto, vamos a meterle toneladas... Sí, pero que me refiero que es un motivo... ¿En qué ahí está el problema? Que me refiero que además la gente está cansada con el tema de la corrupción, la crisis, la economía familiar por los suelos y este tipo de noticias, vuelvo a repetir, lo que hace es confundir y confundir a la gente. Yo creo que esto se pone en manos de la fiscalía y la fiscalía. Si ve que hay delitos, pues se los pasará al juzgado. O mala gestión o... O este hombre, este ayuntamiento ha utilizado ahí y no tenía que haber pagado porque hasta que no hubiera asegurado la financiación, pues... Pero ¿quién asegura, como ha dicho el compañero, quién asegura que dentro de tres meses va a recibir dos o tres millones de euros para compensar lo que ha escogido para otro tipo? Digo yo que eso no se puede asegurar. ¿A qué debemos de entender? Depende del caso también, vamos a ver, porque si es... el caso es que ocurre que había previsto una serie de obras y esas obras se han encontrado unas dificultades y ha habido que ampliarle más el dinero, entonces hay una cosa de fuerza mayor. Eso a nosotros nos ha pasado con el campo de fútbol de Benagalbón, en el que se había preparado un presupuesto con una subvención y resulta que el muro que sostiene el campo de fútbol de Benagalbón se viene abajo. Entonces había que hacer una modificación del presupuesto y esperar un año más del propio ayuntamiento para que pueda subir ese gasto. Y además, hay veces que cuando tú eso lo arreglas, te dicen tranquilo que esto lleva a su funcionamiento. De la subvención original que te dimos te va a llegar un expediente de evolución. Cuando te llegue, tu técnico certifica lo que ha pasado y ahora yo te resolveré de que te lo quito. Pero es que es así. Por eso, eso de los expedientes de evolución tienen su trampa. Si yo cojo la parte que me enteré del expediente de evolución... Yo llegué al Ayuntamiento de Almacha, Izquierda Unida, que llevaba... Y bueno, pues llegó desde las obras estas a esas y me llegó la primera vez que me llegó la inspección, yo recién he entrado. Un expediente de evolución y yo recién he entrado y me llega el director, lo tengo que agradecer, Paco Minazo, el director del INE y dice tú, tranquilo, tranquilo, no te agobies. Esto puede pasar, que tú no tienes personas especializadas, a fechas no has terminado, yo te voy a pedir esto, te va a llegar, tú mientras terminas, cuando te llegue por este 25% que no está hecho, tú me mandas la foto, el certificado de que ya está hecho, que yo que tengo que controlar el dinero en público, pues te lo levanto y ya está. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de más subvenciones. En este caso, la Junta anula la iniciativa de turismo sostenible para la comarca de la Asarquía. Rocío, cuéntame. Bueno, yo puedo hablar de la experiencia de Torro. Evidentemente, para nosotros no ha sido fácil durante todo este tiempo el hecho de ejecutar las actuaciones que venían derivadas de esta línea. Evidentemente, tenían un fin y tienen un objetivo que nuestra comarca necesita. Yo no soy de comparar mucho porque ha hecho en los distintos foros, en los distintos ámbitos que te puedes encontrar en los que se trata el tema, siempre nos derivamos a compararnos con la situación de la otra zona de Málaga, con el plan Cualifica y evidentemente yo no quisiera compararme. Desde luego se planteó desde un primer momento como una línea de subvención para mejorar aquellos objetivos, no para mejorar, sino para dar nuevos objetivos, nuevos ámbitos que pudieran complementar la oferta turística de nuestro municipio. En concreto, en Torro había un programa estrella, un proyecto estrella que era toda la reordenación del entorno del Faro que, bueno, pues venía a complementar el hecho del tipo de turismo que se da allí en Torro, exclusivamente de Sol y Playa. Lo que quería decir antes, no debemos obviar que tenemos una situación muy complicada en todos los ayuntamientos respecto a la financiación. Este tipo de programa, pues tenía un complemento de financiación o una distribución de financiación bastante complicado. En su momento, cuando se cuajó, no, pero mientras ha ido desarrollando durante estos años es que ha sido cuando más hemos estado sufriendo el golpe de la crisis en las administraciones también. Y desde la experiencia que nosotros tenemos de Torro todavía andamos con proyectos del año 2009 que, a pesar de ser el compromiso por parte de todos los equipos de gobierno, no lo dudo del anterior y del actual, del cual formo parte, pues nos está costando, pues, verdaderos problemas para llevarlos a cabo. Pero de otra manera, ¿por qué crees que hay dinero para la otra costa y no para la Axarquía? Pepe. Pues, evidentemente, porque parece, bueno, primero en proporción y por la economía que se genera allí, lógicamente tiene que haber más, pero no hay que discriminar esta en la discriminación que está habiendo. Este era una de las formas que había o que el proyecto de turismo sostenible y la ITS es la que hizo que Mancomunidad aglutinara a todos los municipios, porque iba a venir esos 41 millones de euros, que una vez que se puso en marcha, llegó la crisis, llegó lo que hemos hablado antes de la caja única, la consignación, la Junta, pues, estos venían con fondos europeos o fondos propios de la Junta. No lo ha ido librando porque le han surgido otras necesidades. Yo aquí sé de primera mano, porque se lo he preguntado directamente al consejero de turismo, a Rafael Rodríguez, que estuvo de pregonero a la marcha, lo tengo que decir, agradecerle que estuviera allí, pero hoy mismo, ayer, estuve hablando también de este tema. Eso, ¿por qué se ha anulado la anualidad de este año? No quiere decir que la iniciativa de turismo sostenible no se vaya a ejecutar, pero cuando entró el consejero, la consejería, allí no quedó ni no quedaba nada, porque parece ser que todo indicaba que iba a entrar el PP, el PP y las consejerías estaban todas peladas, entre ellas las de turismo. Y el consejero ha visto bien de anular lo que es la anualidad de este año y intentar meterlo, porque si hay, lo que estábamos hablando, si hay consignación presupuestaria y aquí hay algo de dinero porque está ya consignado, pues, hay que empezar a desarrollarlo. ¿Qué ha pasado con esta iniciativa de turismo sostenible? Tenemos poco tiempo, pero muy rápido, porque voy a poner el tema en que, por ejemplo, Periana, que es un ayuntamiento del Partido Socialista, o Nerja, o ayuntamientos que han hecho una obra y no le han pagado la parte, el 70%, ¿por qué? Porque cuando llegó el dinero a Mancomunidad, que era la que le pagaba a los pueblos, cuando llegó el dinero a Mancomunidad, como el Ayuntamiento de Vélez, otros ayuntamientos, Benamogarra, Benamargosa, deben unos 300.000 euros de agua en alta, otros, el Ayuntamiento de Vélez debe de agua en alta lo que no está escrito que ahora están pagando. Entonces acaban los ayuntamientos grandes, no habiendo financiado la Mancomunidad con sus cuotas y con el pago del agua en alta, hizo que el dinero del turismo sostenible que se le debe a estos municipios que están estrangulados lo gastaran para nóminas, como dice la ley. El secretario interventor de Mancomunidad tuvo que pagar nóminas, y esa es la realidad, y lo quería hacer el público aquí, ya que ha salido, que es parte de, tanto dice el Ayuntamiento de Vélez, Mancomunidad, Mancomunidad, y acabamos los ayuntamientos pequeños, siendo los que pagamos las cuotas, los que estamos a reloj, y los ayuntamientos grandes no pagan. Los pequeños y rincón, que rincón sí paga Mancomunidad. Bueno, para mí, en un primer momento me parece bien que la Junta de Andalucía, si no tenía esa consideración presupuestaria para poder aplicarle, para poder pagarla, me parece bien que la quite. Lo que no me parece bien, por ejemplo, el ejemplo de Rincón que te decía esta mañana, que desde hace un año nos debe una subvención únicamente a juventud de 4.000 euros y no hay visos de pagarla. Eso por un lado. Me parece bien que si no exista, pues que si no lo quite. Por otro lado, voy a parafrasear a la portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Rincón, cuando critica los recortes de Rajoy, que dice que es una cuestión de prioridades. Pues a mí me parece que esta decisión de turismo sostenible es una clara cuestión de prioridades, puesto que se prioriza la otra cuesta de Sol con respecto a esta. Y luego, pues bueno, no hay más que decir con las propias palabras del alcalde de Almachas, que él mismo lo ha dicho cuando dice que las consejerías estaban completamente vacías antes de que el PP entrara. Ese es el ejemplo claro de la falta de responsabilidad y de gestión del PSOE en Andalucía. Ahora, yo dejaría una pregunta en el aire y abierta, y era que si Izquierda Unida, que parece que está haciendo las cosas en condiciones, con el ejemplo de este turismo sostenible, no le da vergüenza gobernar con una serie de personas que han hecho esa gestión antes de que ellos estuvieran gobernando en la zona. Yo mismo me voy a permitir que haga una intervención. Rápida, nos queda muy poco tiempo. Fernando, interviene rápidamente. Sí, rápidamente. Yo lo que quiero decir es que, aparte de la dificultad que se ha gobernado, es todo un despropósito, la cantidad de errores y de problemas que hay con el tema económico. Lo de turismo sostenible, habría que marcar prioridades. Te voy a decir un par de ellas que acabo de anotar. En Periana, Villa de la Zarquía y Baños de Vilo. Yo no sé si en esos dos proyectos se habrán gastado alrededor del viable en pesetas, para que nos entiendan mejor la gente, pues alrededor de 700, 800 millones de pesetas. Y aquello es una ruina, aquello está cerrado, aquello no sirve para nada, aquello está abandonado. Esto es un ejemplo de los dineros que se gastan, no, digo desde la Junta de Andalucía, y en infraestructuras para turismo que no sirven absolutamente para nada. Sin oír a distintos colectivos que tienen muy buenas ideas para el turismo aquí en nuestra comarca de la Zarquía, como es lo de los senderos de Verdes, que creo que es una idea estupenda. Fernando, tenemos mucho tiempo. Y termino ya. Y bueno, decir que estoy de acuerdo con el compañero de Tertulia que habría que marcar prioridades y hoy las prioridades es el empleo, la sanidad y la educación. Rocío y Pepe, os dejo un titular a cada uno. Los problemas financieros los tenemos todos, las dificultades económicas las tenemos todos. Si los municipios le echamos la culpa a la Junta de Andalucía de que no nos ingresan las subvenciones, también podríamos decir que el Estado no paga a la Junta de Andalucía para que pueda tener la liquidez suficiente para pagar a los ayuntamientos. Pepe. No, pero yo por las aluciones, claro que no nos da vergüenza gobernar con el grupo socialista. Nosotros lo hemos criticado como nadie, pero vergüenza ninguna. ¿Por qué? Porque gracias a que aquí estamos nosotros como gobernando, se está dando ese giro de tuerca para que no se cierren hospitales, para mantener la educación y para que no pase lo que está pasando en Valencia y en Castilla-La Mancha, donde la crisis la están pagando mucho más, los de abajo y aquí por lo menos vamos a aguantar todo lo que podamos, teniendo por lo menos la dignidad y a las clases más desfavorecidas mejor atendidas, que de eso es de lo que se trata. No tenemos tiempo de ver. Y por eso la Unidad está en la Junta de Andalucía, por eso. Bueno, muchas gracias a los cuatro y a ustedes. Les espero mañana aquí en Ágora. ¡Suscríbete al canal!